Bueno, una dama, Mónica, pregunta, puse una denuncia contra mi novio de secuestro y violencia doméstica. Secuestro, my goodness, that sounds very serious. Secuestro es serio. Un investigador ahora se está comunicando conmigo. Sí. Yo como que ya no quiero continuar con el procedimiento del caso. ¿Qué pasa si le cuelgo y no hablo con él? ¿Qué pasa si me niego a testify? Bueno, legalmente no la pueden forzar a usted a hablar, usted pues estando fuera ahí en su casa o en la calle o lo que sea. Pero si le presentan cargos criminales a su novio. Porque ella ya hizo la denuncia. Si le presentan cargos criminales al novio y si el caso se lleva posiblemente a un jurado, es probable que pudieran ordenar su presencia física en la corte. Ahora, estando ahí en la corte, usted ya no tuviera el derecho de guardar silencio y a las fuerzas la pudieran forzar a testificar. Y si usted rehúsa, le pueden presentar cargos ahí mismo y la pueden arrestar por desobedecer a la corte. Solo la esposa legal del acusado tiene el derecho de guardar silencio y no incriminar a su propio esposo bajo el privilegio de pareja. Pero eso solo aplica a la esposa, no la novia. Aunque no me importa si han vivido por 30 años juntos, no me importa si tienen 10 niños. No, si no están legalmente casados, ese privilegio no aplica. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse. Y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.